Sí, bueno, desde el Instituto Superior Villa Rosario habilitamos un aula y un espacio, digamos, para recepción de antecedentes y hoy viene, bueno, hoy miércoles, ¿no es cierto?, viene un vocal de la Junta de Clasificación y va a receptar los antecedentes de los docentes. Entonces, bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, tenemos una lista de orden de mérito en el sistema de educación secundaria, en educación especial para las escuelas públicas, en adultos, en humanidades, ¿no es cierto? Entonces, tenemos en esa lista, tenemos antecedentes establecidos, ahí los entregamos, cursos, jornadas, todo ese tipo de actividades de capacitación y eso nos habilita más puntaje. Bien, esta aula que se ha dispuesto por parte del Instituto Superior, ¿va a continuar? ¿Es una sola vez al mes? ¿Cómo es? Bueno, no, es que lo que sucede es que las convocatorias para inscribirse y para agregar antecedentes son anuales. Este año funciona desde el 11 de abril hasta pasado mañana, hasta el 29 de abril. Es en el único momento en el que se pueden agregar antecedentes. Y esos antecedentes se van a contar para el año siguiente, en el 2017. Además, quiero recordar a los docentes que ya tienen muy poquitas horas, o sea, lo que queda de miércoles, jueves y viernes, para inscribirse en las materias en las distintas escuelas. Recuerden que se pueden inscribir en tres escuelas y en cinco espacios curriculares, materias o cargos, en cada una de ellas. Eso es importante. Bien, decimos entonces para aquellas docentes interesadas que se lleguen aquí. Exactamente. Entonces, ahí sí estamos recibiendo ya, ahora lo estamos esperando, el vocal ya llega en unos minutos. Los vocales de junta funcionan así, es una junta evaluadora de los docentes de nivel medio, de los cuales son cinco vocales, de los cuales dos son establecidos por el Poder Ejecutivo y tres son establecidos por el voto de los docentes. Entonces, todos los docentes participamos en esa elección. En el 2012 se fue la elección y se constituyó la junta, ya estaba constituida antes obviamente, se constituyó con las nuevas autoridades, las establecidas por el gobierno y las establecidas por los docentes y ahora el vocal que va a venir es uno de los elegidos por los docentes. Gracias. 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 Gracias.